Al celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer, ciudadanos franco-macorizanos ofrecieron su opinión sobre las necesidades de oportunidad y beneficios para las féminas. Todas las políticas que sean pertinentes para que acabe esta pendejada para siempre. No debe dársele y reconocerla, porque el hombre es el que más está manchando en nuestra sociedad. Ahora, llámense los jueces, abogados, policías, que la cuestión de la droga, ya esto es público. Bueno, el Estado por lo menos tiene que poner parte sobre y tomar en cuenta que la mujer es un símbolo muy importante para la sociedad dominicana y para el mundo también. Yo creo que el Estado tiene que por lo menos fijarse, hacer una fijación sobre la mujer. Bueno, dar una mayor protección, más fuente de trabajo, más apoyo a esas menores que andan por ahí desprotegidas y dar una menor educación a los hombres en cómo se trata la mujer. Para NTN, Joanny Cordero.